Las plantas de tomate emiten un aroma para resistir los ataques de las bacterias. Se denomina HB y según acaban de demostrar estas investigadoras, su uso permitiría proteger a los cultivos de una forma natural. La clave está en que es capaz de cerrar los estomas. La aplicación directa sería pulverización de diferentes cultivos que protegerían a estos cultivos ya sea de diferentes tipos de estrés biótico, sobre todo en patógenos que perecen por los estomas. También actuaría frente a estrés biótico, como puede ser la sequía, y además en diferentes procesos para controlar la maduración o desarrollo de los frutos. La aplicación de este compuesto en campo permitiría al sector disponer de una nueva estrategia natural frente a los tratamientos químicos para mejorar así el rendimiento de los cultivos. Y su uso sería muy sencillo. Se puede aplicar mediante pulverización de manera líquida y también mediante dispositivos que emitan el compuesto en el campo. Actualmente no existe ningún producto en el mercado con estas propiedades. De ahí su importancia para el sector agronómico. El producto es de origen natural, por lo tanto su aplicación en campo va a ser bien recibida por parte de los agricultores. Y hasta donde nosotros sabemos no hay ningún producto comercial que tenga ese uso de cierre estomático. Por lo tanto, es una estrategia que sería alternativa a todo lo que se usa actualmente en agricultura. Y por último, es barato y su síntesis se puede hacer fácilmente y por lo tanto pensamos que es una muy buena alternativa para el futuro. Las investigadoras del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universitat Politècnica de València y el CSIC han demostrado la eficacia del compuesto en tomate, maíz, alfalfa, cítricos y una planta de la familia del tabaco.